¿Será Kerem Bursin el Estambul de la Casa de Papel? Continúan los ecos de la visita de Kerem Bursin a España. De regreso de España, llamó mucho la atención el encuentro de Kerem Bursin con Álvaro Morte, quien interpreta el personaje del profesor en la Casa de Papel, y sus fotografías juntos. La última visita de Kerem Bursin, que realizó tres visitas a España en muy poco tiempo, volvió a crear un acontecimiento en el país. La afición y los medios españoles recibieron a Kerem Bursin con gran entusiasmo. En España, Bursin se reunió con Álvaro Morte, quien interpreta el personaje del profesor en la Casa de Papel, que ha logrado un gran éxito a nivel mundial. Las fotos tomadas y publicadas de Kerem Bursin hablando muy seriamente con Álvaro Morte provocaron interesantes comentarios. Un fan estañó y compartió la foto del dúo con el comentario serán conocidos como Estambul. En la serie La Casa de Papel, cada uno de los personajes lleva el nombre de ciudades de diferentes partes del mundo. Esta fue, por supuesto, una publicación humorística. Sin embargo, Kerem Bursin afirmó que hablaron con Álvaro Morte sobre temas muy importantes en su regreso a Turquía, y que puede haber algunos proyectos en el futuro, aunque aún no es seguro. Sin embargo, no dio muchos detalles sobre el tema. Las frecuentes visitas de Kerem Bursin a España también dieron esperanza a su afición en este país. El sitio web en español www.10minutos.es señaló que no sería de extrañar que Kerem Bursin se estableciera en este país. Se señaló que el anuncio de Kerem Bursin de que tendrá nuevos proyectos en España, y su decisión de aprender español por otro lado son las primeras señales de tal decisión. En el artículo, también se señaló que si Kerem Bursin se muda a España, ya tiene muchos amigos. Recordando que Kerem Bursin estuvo invitado en la casa de Antonio Banderas en Málaga, se señaló que si Kerem Bursin se estableciera en España sería recibido con mucha felicidad. Kerem Bursin